La Esperanza Honduras La Esperanza Honduras La Esperanza Honduras La lideranza hondureña denunció en repetidas ocasiones haber recibido amenazas de muerte en el contexto de violencia generalizado. 111 activistas ambientales asesinados en Honduras entre el 2002 y el 2014. Ha habido concentraciones denunciando la muerte de Berta y exigiendo justicia en decenas de ciudades. Barcelona, Murcia, Madrid, Valencia, México, Lima, Santiago, Estocolmo, Monreal, Chicago, Atlanta, Miami, Washington y Bruselas. Todas somos Berta Cáceres, todas somos Berta Cáceres, todas somos Berta Cáceres.